Hasta que la plata nos separe, todas las verdades quedan reveladas y ahora viene el enfrentamiento entre Alejandra y este muchacho, y Méndez, ¿sí? Todas las verdades se saben, se desenró del ovillo. Esto es hasta que la plata nos separe y esto se acabó. Por amor, yo he dejado de amarte hacía mucho tiempo. ¿Sabes qué sentía por ti? Repugnancia. ¡Y tengo mucha! ¡Y tengo mucha! Hay una cosa que yo no te he dicho. Con todo este enredo de Rubén y de la hacienda, se me olvidó decirte que Méndez no se casó. Canceló el matrimonio. ¿Méndez? ¡Méndez! Ay, se ven bonitos, ¿cierto? Sí. Pero el capítulo de esta noche. Porque les voy a... yo les dije, Méndez no termina nada bien. Yo ya les dije, yo ya vi, a mí ya me mostraron, yo ya vi. ¿Qué le pasará? ¿Ah? ¿Qué le pasa? ¿Qué no le pasa? ¿Qué no le pasa? ¿Se acuerda del primer capítulo de la novela? Sí, sí. Bueno, tranquilo, que ahí, mejor dicho, la justicia cojea, pero llega. ¿Sí? ¿Qué voy a ver? ¿Qué es lo que tengo que ver? No veo nada. ¿Méndez? Mire, mire, mire. ¡Méndez! Vea, vea la sonrisita, vea. ¡Ay, sí! Se ven felices. Se ven felices, ¿sí? Sí, 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 sí. Muy felices, muy, muy felices. No se pierdan por nada del mundo hasta que la plata nos separe. Oiga. No se pierdan por nada del mundo hasta que la plata nos separe.